bueno chicos hoy quiero compartir con ustedes cómo exportar e importar presets en lanux mg30 primero lo que vamos a hacer es conectar lanux a la computadora con un cable usb a usb c y cuando ya tenemos conectado a lanux pues nos vamos a la aplicación de lanux vamos a entrar ya y vamos a esperar a que cargue aquí lo tenemos pues ya tenemos conectado lanux y ya lo reconoció la aplicación y ahora digamos que queremos guardar este preset del 7a nos vamos aquí donde dice export para exportar el preset en guardar es sólo para guardar la configuración los cambios que hacemos en cambio en exportar va a exportar el preset para poder compartir con otros y vamos queremos guardar el 7a vamos a darle y cuando ya lo tenemos seleccionado tenemos digamos que quiero el 3b lo selecciono pero ahora sólo quiero el 7a lo selecciono me voy en esta esquina derecha y le doy ahí y me pregunta dónde quiero guardar por ahora quiero guardarlo en el escritorio y lo selecciono y ya lo guardo ya lo guardo aquí lo tengo ya guardado el preset ahora como lo hacemos para importar el preset también es sencillo como este es el client vamos a importar también en el 7a nos venimos aquí donde dice import le damos y vamos a buscar dónde está guardar donde está guardado el preset y me voy a escritorio allí lo guardé va aquí lo tenemos le doy clic le doy abrir y me pregunta dónde quiero dejarlo yo quiero dejarlo en el 7a le doy clic en el 7a y le doy importar y se guardará en el 7a ya se guardó en el 7a así de sencillo chicos es como se exporta un preset para compartir con otros compañeros o encontraste unos presets por ahí en la web y quieres importarlo en tu en lanux entonces tenemos que ir a import si ya tenemos los presets descargados ya lo tenemos en la computadora lo que tenemos que hacer es ir a import y buscar donde tenemos guardado y le damos en importar como lo hicimos con el ejemplo de hoy que es el clean 2 así se hace chicos así de sencillo espero que les guste este vídeo y que se suscriban al canal así que bendiciones y